¿Sucede algo, señor? Discúlpeme, Alicia. No pretendía incomodarla. Solo le quería dar las gracias por desobedecerme. ¿Hecho yo tal cosa? Así es. Le dije que no hace falta que se ocupara de los informes. Y de haberme hecho caso, el plazo se nos habría pasado. Y tendríamos un problema ahora. No fue desobediencia. Fue celo profesional. Hicieran falta o no, considero que el papeleo hay que tenerlo al día. Por lo que pueda pasar. Bendito celo, entonces. Estoy en deuda con usted. Solo cumplía con mi obligación. Sepa que contratarla ha sido sin duda la mejor decisión que he tomado. Y bueno, aunque la gente hable, yo no soy un hombre de prejuicios. Con lo cual yo la valoro en su justa medida. ¿A qué se refiere? No pretendía incomodar a Alicia, mas... Bueno, ya sabe que la gente habla y que uno, pues... Escucha. Los rumores son ciertos, si es lo que quiere constatar. Yo solo quería alabar su trabajo. Y le agradezco su gesto con mi sinceridad. Así que sí. Matías Castañeda y yo fuimos amantes. Nada más conocernos, sentimos una conexión especial. El uno encontraba en el otro algo que no hallaba en nadie más. Entendimiento y pasión. Sí, lo que todos buscamos en el ser querido. Como ya sabe, Marcela estaba casada. Y aunque su matrimonio estaba muerto, decidió apostar por ella. Claro. Por su hija, por su familia. Lo amaba de verdad. Estoy segura de que habríamos podido ser felices. La comprendo muy bien, Alicia. ¿Cómo va a comprenderme usted? Sí, la comprendo porque Marcela y yo también estuvimos enamorados. Y mantuvimos durante meses una relación en secreto.